... Todas las calles de San Pedro adornadas, los balcones con reposteros, con la imagen del santo y algunos de ellos con lazos rosas, ya que el mes de octubre es el mes dedicado al cáncer de mamá, como también van muchísimas personas con una falda, muchísimas mujeres, una falda de lunares rosa y blanco. Pero todo el mundo está expectante para que pase ya el santo, que va precioso además, adornado, y disfrutar de él en la calle por segunda vez en este año. Vamos a ver. Muy buenos días, feliz día de hoy. Igualmente, cariño. Qué guapa, te veo. Hombre, es el día de nuestro santo patrón, lo más bonito que hay en el mundo entero. Mónica, este año le hemos visto dos veces. Ay, además de verdad, que nos dijimos, ay, menos mal que no ha lloviado, por lo menos esta. Y esta tampoco nos va a llover. Qué mal. Porque San Pedro no nos puede abandonar. Claro que no. Y luego al recinto. Claro, que está dice que está precioso. Yo no he estado. Pues tienes que ir. Con mi nieta primera para que vaya a mí. Primero ser abuela, perdón. Hombre, primero mi niña. A disfrutar un ratito. Igualmente, cariño. Por lo menos que voy a disfrutar, si Dios quiere. Claro que sí. Buenos días. Hola, buenos días. Bien, cariño. ¿Disfrutando del feliz día de San Pedro? Disfrutando, cariño. Sí. ¿Qué pasa? Hay que ver el día que hace y cómo está la calle. Menos mal que no está lloviendo este año ni nada. Y luego un ratito a las ferias, ¿no? A luego a las ferias. ¿Ya la has visto todavía? No, todavía no la he visto. Hoy voy. Porque es que no hay que dejar de verla y disfrutar allí. Claro que sí. Venga, pasar un buen día. Gracias a ti. Buenos días. ¿Qué tal, gente? Buenos días. ¿Qué tal estás? Bien, bien. ¿Esperando que pase San Pedro? Eso. ¿Disfrutar un poquito en la calle? Gracias, buen día. Qué día estupendo. ¿Y luego ir a la feria un ratito? Ahora iremos hoy. También, ¿no? ¿Todavía no has ido? No. Bueno, hay que disfrutarla. Hola, ¿qué tal? Qué guapa, de lunares. Qué guapa. Qué guapa. Feliz día de San Pedro. Gracias, igualmente. Estás esperando al santo, ¿no? Sí, así. ¿Y qué contenta? Muy contenta, muy contenta. ¿Qué daño? Prima de Javi. Ah, de Javi, nuestro compañero. Hoy no me toca con él. Hoy no está, ¿no? Bueno, ¿y luego vas un ratito a la feria? Que quiero ir un ratito, todavía no la he visto. Hay que verla, hay que estar preciosa. La vamos a llevarla. Sí, anoche estuvimos, estuvimos. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Está muy bien organizada, muy buen sitio. A ver si aprovechamos ese sitio para más actividades. Claro que sí, hay que llevarla. Sí, sí, sí. Claro. Ahora después nos iremos. Además es muy fácil aparcar y todo. Sí, sí. Que lo disfrutéis. Grande. Grandísimo, grandísimo. Bueno, que disfrutéis mucho de mí. Gracias. 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 Chicas, muy buenos días. Feliz Día de San Pedro. Hola. Os veo guapísimas. ¿Vais a ir después de la procesión a la feria? Hombre, claro. Sí, ¿no? Sí. ¿Ya habéis estado? Sí. ¿Qué tal? ¿Qué os parece? Muy bien. Muy grande, muy bonita. ¿Dónde habéis estado dentro del recinto? En la caseta. En la caseta oficial, en la grande. Bueno, en la de... Todas. Todas un poquito, ¿no? Y ahora vais a ver pasar al santo que está por segunda vez este mes, no, el mes pasado estuvo también. ¿Os gusta verle pasar? Sí, es muy bonito. ¿Sí? Bueno, bueno, chicas, que lo disfrutéis mucho. Gracias. Gracias igualmente. Gracias. Gracias. ¡Gracias! 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 Buenos días, chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estás aquí más de la feria? Pues muy bien, muy contenta. ¿Cansada? Un poco, pero bueno. Hay que aguantar porque queda mucho todavía, ¿no? Sí, hasta el domingo. ¿Y hasta ahora cuál ha sido el momento que has vivido más intenso? Creo que este, ahora mismo, sí. Bueno, pues que sigas disfrutando de la feria. Buenos días. Buenos días, súper bien y súper contenta. ¿Y tu mejor momento hasta el día de hoy? Pues este y el día de la coronación. Pues nada, que sigas disfrutando. Bueno, ¿y tú como reina cómo estás viviendo la feria de San Pedro? Pues la verdad que es súper bonita y súper especial, súper contenta. ¿Y el momento mejor de la feria para ti? La coronación y este, también. Súper bonita. ¿Cansada? No, no mucho. O sea, que resistes hasta el domingo. Se resiste. ¿Y tú qué tal? ¿Resistirás hasta el domingo? Lo intentaremos. Claro, que es la feria de San Pedro. Claro. ¿Qué te parece el recinto genial? Precioso, muy grande, súper bonito. ¿Lo estáis utilizando mucho? Sí. No os perdéis una, ¿no? Qué va. Pues que sigáis disfrutando. ¿Y tú qué tal? Buenos días. Bien. ¿Bien? Sí. ¿Te está apareciendo toda la feria desde el día de la coronación? Pues súper emocionante vivirla de esta manera. Sí. ¿Diferente que otros años? Sí. ¿Y la procesión qué tal? Muy bien. ¿Cansada? No. ¿Todavía puedes llegar hasta el domingo? Sí, yo creo que sí. Bueno, chicas, que lo paséis muy bien lo que queda. Gracias. Gracias. Pero además, en la feria de reinas y damas tenemos también reyes y reinas de los centros de personas activas. Buenos días. Buenos días. Enhorabuena. Muchísimas gracias. Bueno, ¿tú cómo te sientes de verte con la banda? Que me imagino que nunca la habrías tenido. No, nunca, de verdad. Es una gran sorpresa este año y estamos alucinando. ¿Cómo lo estáis viviendo? ¿De una forma diferente que otros años? Sí, muy diferente. Muy diferente porque todos los años, claro, salimos, estamos en la fiesta, pero este año es diferente porque es que nos ha cambiado todo en todo aspecto, en todo aspecto, de verdad. Estamos pasándolo divinamente porque, en realidad, cuando a lo mejor se ve de fuera, se ve de otra forma, ¿no? Y no parece tanto, pero esto es más emocionante de lo que parece. Y un gran disfrute, porque yo, la procesión, no había estado nunca, digamos, así, en procesión, ¿no? Se ve de otra manera, ¿verdad? Y se ve de otra manera, muy distinta. Podría además ver tanta gente a los lados de la calle que están esperando que venga el patrón. Como tú has dicho, es emocionante. Sí, es emocionante, de verdad. Pues que sigáis disfrutando que todavía queda mucha feria, ¿eh? Pues la verdad que sí. ¿Tú cómo lo estás pasando? Gracias a ti. ¿Tú cómo lo estás pasando? Ah, muy bien. Perfecto. ¿Nunca te habías visto con una corona? Ni con un traje de gitana siquiera. ¿Qué me estás diciendo? ¿Nunca te habías vestido? No, no, no. ¿Nunca te miras al espejo y te ves ya con el traje de gitana, con la corona? Yo me veo... Primero me veo muy rara, luego me veo muy bien. Claro que sí, guapísimo. Un lío, un lío. Claro. Pero es muy bien. Y lo que decías, que el verte dentro de la procesión es una manera diferente de vivir. Yo siempre lo he visto por alrededor. O sentada en un escalón, pero... Mucho mejor dentro. O sea, que lo disfrutéis, que queda todavía feria para rato. Vale, muchas gracias. Feliz día de San Pedro a los dos. Gracias. Y aquí tenemos la representación del Centro de Personas Activas número 2, con su presidente al frente y también el rey y la reina de la Feria 2022. Anuel, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, ¿cómo estáis viviendo este año la Feria? Pues la verdad es que hasta ahora a tope. Llevamos dos días, pero bien, bien, bien. ¿Ya habías salido anteriormente tú dentro de la procesión? Sí, llevo nueve años ya. Claro, vale, tú sí. Llevamos nueve años ya de, bueno, ocho y pico, pero vaya. Es que el que vale, vale, y por eso te eligen, ¿no? Bueno, creo que por algo se da, pero vaya. Claro. Bueno, después de la procesión me imagino que un ratito al recinto, ¿no? Sí, primero vamos a ir al centro, porque si te quieres pasar por allí y lo hemos decorado, vamos a comer en el centro porque también tiene derecho el del bar y después de allí ya nos vamos al recinto. Muy bien, ¿qué hacéis? Pues nada. Que también para darle un poco a Marco, que también es la criatura. Y además, que guisa estupendamente y damos fe. Hemos decorado casi mejor que la feria. Pues nada, que lo disfrutéis mucho. ¿Tú qué tal estás? Muy bien, muy bien. ¿Estás un poquito relajada, que tú siempre estás activa? Ya no, ya te relajaba. Sí, ¿no? En la procesión disfrutando, vamos muy bien. Pues tiene que ser. Ya ves. Bueno, y los reyes, ¿cómo están? El rey y la rey. Los reyes ya saben sus salsas, que todo es la feria aquí estupenda. Se vive la feria de otra manera, ¿no? Sí, de otra manera, diferente. Me imagino que vosotros no habíais hecho la procesión yendo dentro. No, no, dentro de la procesión no hemos estado nunca, ¿no? Se vive de otra manera. De otra manera, sí. Hay que ir con otro control y otra cosa. Bueno, ¿y tú cómo estás con la banda? ¿Cómo te ves tú de rey? Muy bien, de lujo, de lujo nada más. Esto está fabuloso. Y está en la procesión por dentro, ¿cómo lo ves? Muy bien. Bien, ¿no? Muy bien. Que lo disfrutéis mucho, ¿eh? Gracias. Muy buenos días, chicas. ¿Cómo estáis? Bien, estupendamente. Aquí, en primera fila, viendo la profesión. ¿Habéis visto? Sí, que llevamos aquí ya por lo menos una hora sentada. Bueno, ¿estáis sentada? Claro. Es que sí. Porque hay ganas. La otra vez lo visteis también, ¿no? El 25 de ese día. Sí, también. Siempre. Nosotros vamos ahí a punto. ¿Por qué te has de ver al santo en la calle? Yo para los santos que me gustan. Bueno, San Pedro un poquito más, ¿no? No, bueno, San Pedro un poquito más, pero que yo, los santos todos. Todos los que haya por los sitios, me encantan. ¿Tiene muchos santos en la casa? Yo sí. Y yo, como yo vaya de viaje y haga iglesia, tengo yo que ir a ver santo. Y si no puedo, por lo que sea, me vengo, me vengo con un dolor barriga, que es una cosa mala. ¿Y que te llevabas a todos los santos de viaje? No, ya nada. ¿Y que de sitio me va? No lo puede llevar, ¿no? ¿Tú qué tal estás? ¿Tú ahí no estás sentadita? Bueno, te apoyas en la sella. No, estoy bien. ¿Y qué tal? Bien, gracias a Dios. Bien, esperando que llegue el santo, ¿no? Esperando que llegue el santo. Bueno. ¿A la feria no vais al recinto, no? Al recinto no sabemos. Animaros, que estamos bonitos. A lo mejor vamos, va a dar una vuelta por lo menos a... Claro. Por lo menos para decir que habéis estado en el recinto ferial, ¿no, chicas? Nosotros lo importante es ver santo. Efectivamente, pues nada, que lo disfrutéis. Gracias. Gracias, chicas, muchas gracias. 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 Feliz día. Feliz día a todos. Un saludo. Gracias. 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 Los pregoneros, como no podía ser de otra manera, participando en la procesión del santo y disfrutando de una forma muy especial este año, la feria. Paco y Pedro, Pedro y Paco, el dúo Arenal, viviendo pues una experiencia nueva. Una experiencia increíble, muy orgulloso de que nos eligieran para dar ese pregón, de que nos hayan invitado a participar dentro de la procesión, y tremendamente orgulloso de todo eso, como digo. ¿Cómo nos estáis viviendo, Paco? Pues la verdad, intensamente, porque nunca hemos vivido, por ejemplo, hemos venido al Santo Patrón a verlo desde aquí de la calle, pero ya estar dentro con la barra de mando que llevamos. Y todo esto, la verdad, es que es una experiencia gratificante, maravillosa, porque esto es un privilegio. Los que nos han dado es un privilegio ser los pregoneros de la primera, el primer recinto ferial de San Pedro, la inauguración, se quedará para la historia. Así que los primeros pregoneros, el dúo Arenal. Esto es un privilegio. Bueno, otro privilegio es que nos hicieron hermanos de la Hermandad del Patrón, de San Pedro de Alcántara. Estuvimos el sábado pasado, el día 15, estuvimos ahí, tuvimos el honor de asistir a esa misa, que bendijeran las medallas y que nos las impusieran allá. Así que, doblemente. Pues nada, yo me alegro... Sí, sí, sí. Yo me alegro mucho de todo lo que sea bueno para vosotros y que disfrutéis este año de forma muy especial, como disfrutar de la procesión desde dentro, que se ve de otra manera. Y decir que esta noche estamos ahí en el Palenque. Esta noche estáis en el Palenque. Pues ahí estaremos también para bailar San Pedro y que lo huele a azar, por lo menos. Gracias, chicos. A vosotros. Ni un solo metro ha estado vacío a lo largo de todo el recorrido de San Pedro por sus calles de la localidad. Ahora mismo ya está llegando de nuevo a la iglesia, donde después de esa magnífica petalada que hemos disfrutado todos, la disfrutarán también esta cantidad de personas que se agolpan aquí en la plaza de la iglesia, para verla entrar, como siempre, bajo los acordes del himno nacional de nuevo a su templo. Espero que hayan disfrutado ustedes también de esta procesión, después de haber estado en la Santa Misa con nosotros en directo. Música 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 Música